El primer antibiótico del que os voy a hablar, o el antibiótico del que os voy a hablar ahora mismo, es la cefalexina. La cefalexina es lo que se conoce como un antibiótico de amplio espectro, que sirve para tratar muchos tipos de bacterias. La cefalexina pertenece a un grupo de antibióticos conocido como cefalosporinas, concretamente la cefalexina es una ciclosporina de primera generación, que son muy eficaces, que todavía no hay muchas resistencias bacterianas a este tipo de antibiótico, es decir, esto quiere decir que son muy útiles para las enfermedades que os voy a comentar, y que, como os he dicho anteriormente en otros vídeos, es un antibiótico muy económico, de fácil acceso, y que si lo compréis en una veterinaria, en una clínica veterinaria, pues tiene un precio muy razonable. Podéis comprarlas, hay versiones también de Humana, pero yo casi que por la diferencia de precio, en las presentaciones de veterinaria, aunque podéis hacer servir también las de Humana, pero ya están formuladas las dosis para quedárselas de una manera más sencilla. El principal uso que le damos a las cefalosporinas es las infecciones, sobre todo por pasterelas, salmonellas y estafilos. Esto quiere decir que en la práctica, estos son tres grupos de bacterias, no hace falta explicaros mucho más sobre ellas, pero sobre todo sirven muy bien para las piodermas, que son las infecciones que podáis tener en la piel, vesículas con pus, un animal que se ha hecho una herida y se la ha infectado, es decir, todo lo que veáis con formaciones de pus o que se está infectando la piel, es decir, que se está generando una pioderma, la ciclosporina va a tener una efectividad muy elevada. También se utiliza para la sarna, no porque mate al ácaro, porque no mata al ácaro de la sarna, pero lo que sí que hace es que las heridas que produce la sarna en la piel del perro, que a posteriori se van a infectar, ya sea por la acción del ácaro o ya sea porque el perro al rascarse o morderse se va a provocar heridas, pues nos hace que se curen y además curan muy rápido. Es un antibiótico que actúa con bastante rapidez. Otro uso que tiene la cefalosporina muy interesante y que podéis encontrar porque existe también presentación en gotas es su uso para las otitis, es decir, un perro que tenga una inflamación en las orejas, el clásico perro que se agita y que le molesta el oído y que habéis mirado su oreja y no veis ningún cuerpo extraño ni que se haya clavado nada y demás, posiblemente tenga una inflamación en el conducto auditivo. A esto se le denomina otitis y estas otitis muchas veces tienen una base o una causa bacteriana y las bacterias que van a causar esta otitis responden muy bien al tratamiento con este tipo de cefalosporina. La dosis que tenéis que dar de cefalosporina, pues son de 20, entre 20 y 60 miligramos de producto activo, de principio activo, por kilo de peso vivo, durante un tratamiento que debe durar como mínimo entre 6 a 7 días, es decir, la cefalosporina es un tratamiento de una semana. Y además, pues bueno, es un producto que tiene un precio, pues considero que bastante ajustado. Un envase de 14 comprimidos, que os dura para casi cualquier tipo de perro, para el tratamiento de una semana, pues puede tener un coste aquí en España hasta sobre los 20 euros. Hay envases de 100 capsulitas, de 100 pastillas, que es la manera más cómoda creo de darlo, que bueno, pues a lo mejor es casi el doble, son 40 euros, pero bueno, si podéis compraros como un blister, si lo compráis entre dos o tres personas, y luego repartir los blisters para cada uno de los perros que tengáis, pues evidentemente ahorráis mucho dinero con estas presentaciones de mayor tamaño. Y me preguntáis también alguna vez, ¿puedo dar la cefalexina o este tipo de cefalosporina en la medicación que se da en humanos? Que hay que decir que a veces es más barata que la de veterinaria. Es una cosa que no he entendido nunca por qué. Esto es un pequeño kitkat, esto es lo que se me va un poco la olla. No sé por qué los medicamentos de veterinaria, siendo el mismo que el de humana y fabricándonos la mayoría de las veces la misma empresa, para la gente que tiene animales le sale más caro. Es una cosa que no he entendido nunca. Pues bueno, ya que lo hacen así, pues bueno, a mí no me cuesta nada recomendar. Es la misma que la de humana, exactamente la misma. Podéis usar exactamente igual. Lo único que tendréis que ajustar la dosis. Si tenéis una presentación de 100 miligramos y vuestro perro es un perro pequeño, pues tenéis que ajustarlo en función de la dosis que os he comentado anteriormente. De cualquier manera, si tenéis cualquier duda sobre las dosis, o bien en este vídeo, en la parte de abajo, me escribís algún comentario, o yo os recomendaría que me escribierais vuestro caso más particular en la web veterinario.gratis. Y ahí, como decimos aquí en España, muerto el perro, se acabó la rabia.